Un poco de nervios y emocionado otra vez porque ya había jugado algún tiempo y ya después de que nos dedicamos a criar dejamos de hacer deporte. Que lo mejor para él, que él estaré viviendo. Espero jugar como él porque él es buen jugador. Deben estar ansiosos, ojalá no van a estar avergonzados de vernos jugar. Vamos mami, tú vas a ganar. Listo hija, vamos con toda. En medio del entusiasmo, alegría y algo de nerviosismo se dio inicio a la primera versión de los Juegos de Padres 2018 en la Ciudad de la Luna, en la que participaron más de 500 papás de 8 colegios oficiales y privados del municipio en 8 disciplinas deportivas. Hagan la barra en estos momentos, siempre uno, nosotros los padres de familia a veces vamos y hacemos la barra y les toca a ellos. Es un escenario de integración donde la familia, los niños vienen a acompañar a sus papás y sobre todo para que el papá entienda ese rol que tiene dentro de la formación de sus hijos y el acompañamiento que realizan las instituciones educativas. Mantener a Chía como municipio educador lo hacemos así, con tejido social, con deporte. Ojalá en todos los colegios, en todas las alcaldías tengan esta idea. Una iniciativa muy buena porque los padres están integrando desde cursos de todo el colegio. Me siento muy feliz porque igual esto es como un reto para uno como de papá. Esto es muy importante para el municipio, para la familia y para todos.